Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presenta Al Balcón La vida universitaria sacada al balcón Un programa para estudiantes de estudiantes hecho por estudiantes Al Balcón Iniciamos Buenas tardes, buenas noches, buenos días A la hora que nos estén sintonizando Bienvenidos a otro Al Balcón Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial Ahorita se los presento Pero primero agradecerle a Brabio Covarrubias y a Josué Torres Que me acompañan como siempre en este programa Que está hecho para ustedes, para todos ustedes, nuestra querida audiencia Hola amigos, ¿cómo están? Bien Isa, Josué ¿Me escuchas? Sí, sí, te escuchamos Isa, Josué, Roy, que gusto estar con ustedes Hoy un programa más de Al Balcón Hola, muy buenas tardes, noches, días Nos saludamos Ahorita no nos podemos saludar en persona por la situación que estamos viviendo Pero pues hacemos uso de la tecnología Y pues esperemos que les guste Así con el codo, ¿no? Así todo Ok, bueno pues presentamos a nuestro querido invitado Un honor de estar con nosotros Hoy Roy Gómez ¿Qué tal Roy, cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación Bueno, un poquito de la experiencia de Roy Antes de empezar con este programita Roy es un artista multidisciplinario Y también docente académico Que busca impulsar proyectos integrales de comunicación Para el desarrollo de las artes y la cultura Hice una maestría de comunicación en el ITESO En Guadalajara Y un doctorado en artes escénicas En Northwestern University en Chicago Especializando en circo contemporáneo Perdón, otra vez Se ha desempeñado por más de dos décadas como vocalista Principalmente en bandas de rock Y recientemente hace un homenaje totalmente en vivo A una banda que pues Qué raro que no les guste A Queen A quien no les guste pues es Queen Y a Freddie Mercury Ha presentado su trabajo alrededor de Argentina Alemania, Francia, España, Inglaterra, Canadá Estados Unidos, Sudáfrica Y obviamente aquí en México Para quien, muchos que no lo conozcan Él estuvo presentándose en los 25 años de la red universitaria En el CUSUR Ahí tuve el gusto de tomarle unas fotitos A ver si luego las compartimos Muy buenas por cierto Gracias, gracias Bueno pues Empezamos con esta plática con Roy Roy, este Primero Yo tengo una duda ¿Por qué ¿Por qué Freddie Mercury? ¿Por qué escogiste su... Fíjate que Sí, claro Este Fue un poco sin pensarlo O sea, no estaba planeado Yo estaba estudiando el doctorado en Chicago Hace... Desde el 2011 Y regresé aquí a México en el 2016 Me parece 2016 Y todavía no estaba muy seguro de qué iba a hacer Estaba todavía planeando si iba a seguir un poco más dando clases El doctorado es en artes escénicas Pero bueno Hacía investigación de circo Circo contemporáneo Y entonces cuando llegué a México Me hablaron unos amigos que... Con los que ya había hecho un tributo más pequeño Hace varios años Y el tributo era Queen Y este... Y ahí se fueron moviendo las cosas Estaba antes otro vocalista Que no era yo Y... Y se salió, ¿no? Por... No sé por qué razón Pero fue un poco circunstancial Lo que sí es que siempre me ha gustado mucho Mucho Queen Y sobre todo cuando supe que este tributo era en grande O sea, era caracterizado Todo el mundo... O sea, yo estoy vestido con los... Con los trajes icónicos de Freddie Mercury Iba a ver... O tenemos bailarinas Tenemos iluminación así de alto... De alto nivel, digamos Este... Imitando un poco la iluminación que tenía Queen El baterista es buenísimo también Cristian Gómez El guitarrista, no se diga Alejandro Carrera El bajista igual, Danny Six Entonces como me emocionó mucho Aunque era... Digo, aunque no salió No era planeado No era mi intención Cuando supe que el reto era grande Pues dije, le entro porque le entro, ¿no? Y ha sido mucho aprendizaje Y ha estado muy padre Pero es difícil Es súper difícil Cantar e imitar a Freddie ¿Cómo cuánto tiempo les lleva a ti A tu banda prepararse para uno de... Pues de este nivel? El primer concierto que tuvimos Que fue ya grande O sea, el primer evento Ya nosotros Fue en un lugar que se llama Foro Sur Y... Me parece que es como para 5.000 personas No estoy muy seguro Pero entraron, me parece, como 2.000, 3.000 personas Y para ese yo creo que nos preparamos Dos o tres meses ¿No? Este... En lo que se armó ya la banda completa Y empezamos a ensayar Empezamos a sacar repertorio Y yo creo que dos o tres meses Pero... Para ser también honesto Ese primer concierto Pues le faltó, ¿no? Le faltó mucho Nos faltó repertorio Yo todavía no... No tenía como... Bien... Trabajado El movimiento de Freddie, ¿no? Que es como súper específico Este... Y... Las letras todavía me fallaban un poco La afinación como canta muy alto Tuve que prepararme mucho después Entonces el primero salió para nosotros, ¿no? Siendo autocríticos No nos gustó muchísimo el resultado Salió bien Pero pudo haber salido mejor Y entonces comenzamos a prepararnos A ensayar dos o tres veces por semana Yo empecé a ver muchos videos de Freddie Empecé a leer biografías también Porque le pedí ayuda a una amiga Y le dijo Oye, ¿cómo interpretar un personaje? Porque una cosa es copiarlo, ¿no? Ver un video y decir Como, ah, Freddie movía la mano de esta manera O se paraba como siempre sacando el pecho Y otra cosa es entender el personaje Desde su vida Y entonces una amiga me dijo Bueno, es que tienes que pensar Por qué Freddie aparecía así, ¿no? Porque siempre echaba el pecho para adelante Y se plantaba en el escenario Y como que... Era muy seguro Y entonces empecé a leer la biografía de Freddie Y es cuando te das cuenta De la función que tenía Como todo ese lenguaje corporal Y es muy interesante Porque era como dos Freddys, ¿no? Un Freddie que estaba en el frente Que era súper seguro Y que traía, manejaba a la gente aquí Y otro Freddie que era mucho más retraído Mucho más inseguro, digamos Que en la película, si lo vieron Lo pinta también un poco así Mucho más privado Entonces está bien interesante La preparación ya esa fue mucho más larga Yo creo que nunca dejamos de mejorar el show Tuvimos una temporada en Vallarta hace poquito Y tocábamos seis o siete veces el show en la semana Y eso así nos ayudó muchísimo Porque a mí me permite mucho ya ensayar con la gente Que funciona, que no... El orden de las canciones Cuáles canciones de repente me están costando trabajo La afinación, por ejemplo, o están muy altas Y empezar a trabajarlas un poquito más Entonces la preparación ha sido continua Pero la primera presentación fueron tres meses ¿Qué es lo más difícil de, por ejemplo Transformarte arriba del escenario en otra persona? ¿Qué es lo que más te ha costado trabajo? No sé si, por ejemplo, en tu vida diaria ¿Qué te comportas como Freddie Mercury? Está bien, es súper padre, ¿verdad? ¡Ey, oh, quiero una coca! Este, yo creo que lo más difícil para mí es Cuidar todos los, o sea, todos los aspectos Cuando ya estás en el escenario son muchos Y todos como la barra o la vara, digamos, está muy alta Entonces, por ejemplo, hay veces que estoy disfrutando mucho la canción Y me acerco a interactuar con un espectador, ¿no? Con alguien que está ahí Y empiezo a coquetearle O así como lo que hacía mucho Freddie De jugar, ¿no? Con la gente Pero en ese momento, de repente Te concentras mucho en esa conexión Que estás haciendo con la gente Y pierdes la afinación Entonces, o estás cuidando un montón la afinación Y te metes dentro de ti mismo, ¿no? Y entonces solo estás escuchándote Y se te olvida, por ejemplo O interactuar con el público O se te olvida a lo mejor la letra O este O brincas un montón y ya se te va el aire Entonces yo creo que lo más difícil para mí De convertirse en alguien tan especial Y tan talentoso como Freddie Es siempre mantener ¿No? Como una consola Como todos los elementos que requieren una buena actuación Al máximo Y nunca se puede, ¿no? A veces la actuación sale muy bien Pero luego escuchas el video Y la afinación no estuvo tan chida A veces canto muy bien Pero estoy un poco más retraído en el escenario A veces la banda es la que falla A veces la iluminación, ¿no? Entonces como dar un buen show siempre Yo creo que eso es lo más complicado Que la gente que te vea Siempre tenga el mismo nivel de actuación Y ahorita que mencionaba Las canciones que prepararon O el primer Listas, canciones que prepararon Para el concierto ¿Cuál fue o cuál ha sido la canción de Queen? ¿Qué más trabajo te ha costado Interpretar? La última que grabamos Que si quieren se los paso Es una grabación Ya que hicimos más En nuestras casas Y luego la mandamos a un estudio A ecualizar Es de She Must Gone Y tiene unas partes muy altas Muy, muy altas Yo creo que pocas personas Alcanzamos la nota Y si la alcanzas a veces Por ejemplo cuando cantas Y metes La voz de cabeza Y entonces en lugar de cantar Como con el pecho Como lo hacía él Y que salga todo Siempre muy potente Como Y empiezas a meterle La voz de cabeza O un falsete Es como Y se empieza a adelgazar Un poco la voz Entonces Para que salga con potencia La voz Y llegues a la nota En esta canción Es difícil Eso fue una de las que Más me costaron Y luego ya otras Como que tienen su maña Por ejemplo Another One Bites The Dust Hay veces que no es Tanto Ni que el tono Este muy alto Sino la forma Del ataque de la voz Another One Bites The Dust Y que no suene Como gallina aplastada Entonces como que Al momento Cada rola Tiene como su chiste Y eso era Como lo muy interesante De Freddy Que le imprimía Cosas vocales Y también De intención Diferentes a cada rola Hay unas rolas Que son como Muy épicas Como por ejemplo Who wants to live forever Y este Siempre es como Si estuvieras en una iglesia Así como Con un eco Impresionante Y grande Y la voz Se ve muy grande Y hay otras más Que son más Del principio De su carrera Como Another One Bites Que son más chillonas Más agudas Entonces Cada una Me ha ido costando Trabajo diferente Pero por ejemplo Una de las que es Muy fácil es Porque es Super relax Un rockcito Bastante sencillo Esa ha sido Bastante fácil Y Las más difíciles Son las que Están muy agudas Tienen una intención Que tienes que Agarrarle la onda Bastante Bueno Entonces Llegamos a nuestro Primer corte Y ahorita regresamos Para quienes Nos están Viendo desde YouTube No se vayan Nada más un corte Chiquito Ponemos una canción Y regresamos Y para quienes Nos están escuchando En radio Pues muchísimas gracias Por seguir con nosotros Cada semana En Al Balcón Y gracias Roy Ahorita regresamos Gracias Roy 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 Al Balcón La vida universitaria Sacada al balcón Regresamos Continuamos Al Balcón Muchas gracias Muchas gracias Por seguir con nosotros A quienes Nos sintonizan Por YouTube Pues estamos de regreso Aquí nos están viendo Estamos con Roy Gómez Cruz Que bueno En mi pantalla Está acá abajo Él Bueno Hace un show Espectacular Que nosotros Tuvimos la oportunidad De ver En nuestra universidad Que es el Centro Universitario Del Sur Y pues ahorita Nos ha estado Platicando un poco Sobre su experiencia Profesional Compañeros ¿Quién quiere iniciar Esta ronda De preguntas? Ahorita que mencionabas Las canciones Que más trabajo Te han costado ¿Cuál es la canción Que más Dices Esta es mi favorita De Queen O que no es de Queen Porque no solo Cantas de Queen También Van cambiando La que más me gustó En esta temporada Que hicimos en Vallarta Es una que La había escuchado Pero No es muy conocida Se llama Ay Se me fue el nombre Ahorita la recuerdo Este Too much love will kill you Y es una Canción Lenta Y Y te digo No es como de los hits O super hits De Queen Pero es muy íntima Es triste también Porque habla Un poco De Pareciera Que No la compuso Freddy Pero pareciera Que habla De La vida De Freddy Al final En sus últimos días ¿No? Este Por ejemplo La primera estrofa Dice Como Nadie me dijo Nadie me dijo Que iba a ser tan difícil Como Estás siempre solo A pesar de que estás Acompañado de gente Mucho amor Te puede matar Como si lo das todo Recibes nada a cambio Entonces como 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 que Te toca Te toca Buenas fibras Y te muestra Este lado De Freddy Que al mismo tiempo Que tenía así La gran fama Pues estaba viviendo Personalmente O se sentía solo O Como todas estas cosas ¿No? Que aparecen también En la película Entonces esa canción Sorprendentemente Nos gustó mucho A todos A los cuatro de la banda Mientras la estábamos Haciendo en Puerto Vallarta Luego Te empiezan a dejar De gustar las canciones Los más clásicos De tanto cantarlas ¿No? Por ejemplo La Rapsodia es especial La Rapsodia siempre Siempre me gusta cantarla Pero Por ejemplo Crazy Little Thing Como que dices Ah Otra vez Crazy Little Thing ¿No? Como que los hits Y las canciones Y me pasa mucho también Al cantar covers Todas las rolas Como que a lo mejor A mucha gente Les encanta oír Porque no las escuchan Tan seguidos Como Creep De Radiohead O Este ¿Qué será? ¿Cuál otra? No se me ocurre otra Pero De estas canciones Que todo mundo toca Todo mundo siempre Ya cuando Cuando sabes Que la tienes que tocar Cuatro veces por semana Dices Ah Otra vez esa ¿No? Pero sí La que De la que más me gustó Fue Too Much Love We Can ¿Y cómo fue? ¿Qué piensas tus compañías? Ah No sé No Bueno yo ¿Qué piensas De tus compañeros De trabajo? ¿Cómo es la interacción Con ellos? ¿Y cómo se llevan Dentro de la banda? Porque bueno Creo que es bastante Cliché eso De que Muchas bandas Que terminan peleando Así que ¿Cómo es el ambiente de trabajo? Siempre pasa Los músicos Somos Somos divas Todos Este Bueno Es un poco broma Pero Para darte una idea Tuvimos que abrir Dos chats De Whatsapp De los mismos cuatro Porque en uno Dijimos En uno Tienen que ser Las cosas serias De la banda ¿Qué video vamos a hacer? ¿Quién nos va a producir La El show? No sé Hay que mandar Una cotización Y el otro Es para mandar Todas las stickers Y todos los Los memes Y todas las cosas Que nos estamos enviando Todo el tiempo Y nos estamos tirando Carrilla Todo el tiempo Entonces El guitarrista Alejandro Carrera Es súper carreta Lo veo como muy serio Este Si lo conoces En persona Y muy serio Y muy formal Pero te tira carreta Todo el día Yo tiro un montón De carreta también Este El baterista Es menos El baterista Es como el que La aguanta Y se ríe de todo Y el bajista Este Se mueve de lugar ¿No? O sea el bajista Así como que avienta Un meme Pero no se compromete A tirar el carretadura Entonces yo creo que Nos Es muy disfrutable También estar con ellos Este Son grandes amigos Pero Este Pues siempre estamos Bromeando ¿No? Con el chat Luego Lo que tiene también Esta banda Y estas cuatro O estas tres personas Con las Con las que trabajo Es que son súper Súper profesionales El Como que Sí separamos mucho Cuando es cotorreo Cuando por ejemplo Hay que hacer algo En el escenario Y todos tienen una Una trayectoria Bastante amplia Por ejemplo Cristian Gómez El baterista Ha sido baterista De Luis Fonsi De Alejandro Guzmán De ¿Quién? Frank ¿Cómo se llama? Franco De Vita No Ricardo Montaner Entonces El guitarrista También colabora Acaba de hacer un proyecto Con personas de Sudáfrica Entonces Todo el mundo Como que sabe Que a la hora De chambear Es chambear ¿No? Y a la hora De comunicarse Por ejemplo Con un cliente Es formar la cosa Este Entonces Podemos separar Esas dos cosas Bien Y eso es muy disfrutable Porque pues Te puedes tirar Carreta durísimo Y luego de repente Es como Cambio de canal Y es la onda profesional ¿Cómo Fue darse cuenta Ya Que a lo mejor Esto ya fuera Un Algo más profesional Ya De presentarse Ya de manera internacional También ¿Cómo es que Se dieron cuenta De que podían hacer esto? Ellos Por ejemplo Tienen Su carrera Es música De los tres Me parece Aunque han estudiado Otras carreras Siempre han estado Preparándose Para ser músicos Profesionales Yo en mi caso Ha sido un poco Combinado Entonces Por ejemplo Siempre Combinado El papel De profesor Entonces Empecé dando Clases Muy chavo Desde que estudié La maestría En comunicación Empecé a dar Clases como De análisis Cultural De análisis De los medios Y luego Cuando hice El doctorado También Pues me fui Siete años A Chicago Y ahí no canté Mucho Cuando estaba Estudiando la maestría Y la licenciatura Aquí Sí estaba cantando Mucho en bares Y era Parte del Círculo de amigos De Guadalajara Pero Después En Chicago Me ausenté Siete años Y al regresar Como que Yo no me esperaba La verdad Otra vez Iniciar Una carrera De vocalista Así como Muy profesional Tan rápido Pero un día Fui a O sea Me invitaron a cantar En un bar Y luego el siguiente Fin de semana Y luego dos veces En la semana Luego tres Y luego salió Este proyecto De Queen Y luego otro proyecto De covers También para eventos Y así Y ahorita también Soy vocalista De una banda Bien chida Que si pueden Escúchenla Vamos a sacar Nuevo sencillo Que se llama The Oats El nombre es un poco complicado O A T H S Y es músico original Son canciones de nosotros Ellos ya tienen Tres discos Atrás Tres discos Me parece Y yo me acabo De incorporar Como vocalista Bueno Ya tengo un año Entonces Para mí En mi caso Ha sido Más Por la misma Como una bola de nieve Empiezas a hacer algo Que funciona Y eso te trae Te invitan a otro lado Y te invitan a otro lado A cantar así Y así más o menos Se ha dado Pero mis compañeros Sí Siempre han sido Digamos Han tenido una carrera musical Mucho más clara Y es Es muy difícil Estar tantos años En la música Y vivir de ella Sí Sí Yo creo que sí Sabes que Sobre todo No es Es muy noble El trabajo del músico Como por ejemplo El otra área Donde estoy bien metido Es el circo Y el Y también Hacer un Performance de circo A veces te paga Mucho más Que hacer un show De danza O hacer un show De teatro ¿No? Por X Por azares del destino Por ejemplo En un En un Una presentación De covers Para una Para una boda Por ejemplo ¿No? Que voy y canto ahí Te puedes ganar Desde Mil quinientos Tres mil pesos Cuatro mil pesos ¿No? Por una presentación De tres horas Tres cuatro horas O Espaciadas con descanso Si lo comparas Con otras Formas de vida Donde tienes que estar En una oficina Cinco días Seis días a la semana De siete de la mañana A siete de la noche O seis de la De la tarde Es un trabajo Muy noble Que realmente Te da dinero Y ganas Ganas bien Y tienes mucho tiempo libre Y estás haciendo Lo que te gusta Y lo que te apasiona El problema Es dar el siguiente pasito ¿Qué pasa si quieres Tener una carrera exitosa Como músico Yacista Por ejemplo Y hacer tu propia música O con una banda De originales Ahí se vuelve bien complicado Porque Pues Menos eventos Privados Te invitan a cantar Tus canciones originales Y yo creo que es algo Que no está bien en México Que en otros países Es mucho más aceptado En Estados Unidos Por ejemplo Es muy raro O es más raro Que vayas a escuchar covers Vas a escuchar una banda Que te digan Ah esto es súper chido Tocan Blues O jazz Y son sus canciones Y la gente va Y como que Hay una cultura De escuchar nueva música Y en México Vamos a tocar Y todo el mundo Te pide cuca Y molotov Y caifanes A lo mejor Que no está mal ¿No? Es música Está bien Pero No se apoya tanto Al talento local Y a que surjan Nuevas propuestas Eso es lo difícil Me parece Ser músico No Hay dinero O sea Hay forma de trabajo Y te digo Tienes mucha libertad De horarios Pero hacer tu propia música Impulsar tu propio proyecto Es bien difícil Y para las canciones nuevas Que están haciendo Con tu banda Con Oats Me dijiste que se llamaba Oats Ajá Oats Este Oats ¿Quién las compone? O entre todos O quién hace Qué ¿Cómo se arreglan Para sacar Nueva música? Son tres personas Una es Alfonso Moreno Otra es Arturo Lamadrid Y yo soy el tercero Arturo es buenísimo Es una persona Que tiene mucho conocimiento No solo de Por ejemplo Toca teclado Toca guitarra Toca Bach Toca bajo Pero además de eso Tiene mucha Noción de la producción ¿No? Como de De hacer las cosas Ya en el otro lado Cuando Yo por ejemplo Puedo grabar una voz Pero De ahí a que ya Esté lista Para un disco Por ejemplo No sé hacer Todos esos procesos ¿No? De masterizar De ecualizar De mezclar Y él sí Arturo Lamadrid Tiene como mucho Conocimiento Es muy muy bueno Entonces Él es digamos Como el corazón Que se encarga De hacer La mayor parte De toda la música Yo he podido Colaborar mucho Con letras Y melodías Entonces por ejemplo Él me manda una rola La escucho Y empiezo A escribir una letra E improviso Desde mi computadora Con mi micrófono Y este Ya yo le voy moviendo Y luego se la manda Y me dice Ah esto está chido Pero este A ver Acalemos esta otra cosa Y así nos vamos Rebotando ideas Y así ha salido Este disco Que vamos a sacar Pero digamos Que él es el Cerebro de la banda ¿No? Él es el que hace La mayor parte De todo Ah pues Eh Y con Con tu banda Esta Oats ¿Han salido? ¿Fue del país? ¿O dónde es donde Han ido a Pues a tocar? Sí Ellos Sí han Sí han salido Yo Cuando entré El proyecto Estaba más apagado Todavía Se salió El vocalista Anterior Y digamos Como que hubo Un tiempo ahí De que Ya no pudieron Trabajar ¿No? Porque se La banda Digamos Como se No que se haya roto Pero Pero se separó El vocal Y entonces Como Cuando yo volví A entrar La idea era Precisamente Levantar Otra vez El proyecto Empezar a hacer música Y hemos tenido Solamente un show Porque nos hemos dedicado A producir el disco En este En este tiempo La idea es que Bueno La idea es que Ya en este momento Ya Estuviéramos Trabajando mucho más Y estuviéramos tocando En otro lugar Pero Sorpresa COVID Entonces No No sabemos Cuando se vaya a poder Otra vez tocar Pero ellos si tienen Más experiencia Cuando estuvieron Eh Es muy bueno A mí me gusta mucho O sea Desde antes De que yo estuviera Las canciones Que hicieron Me gustan mucho Y Pues Ya tenían Digamos Como su circuito Tenían sus fans Eh Y ya Ellos tocaban Tocaban desde antes Entonces La idea es En cuanto a esto Se pueda Pues empezar A nosotros Ahora sí A movernos más Y yo Ya que la escuchen Me dicen Pero me parece Que tiene mucha Proyección Internacional Entonces Creo que No es difícil Sacar el proyecto Fuera de México Entonces Eso vamos a intentarlo Tocar fuera Creo que Ahora sí Ya se nos termina El tiempo Josué Confirma Lo confirmo Lo confirmas De acuerdo Robes pues Muchísimas gracias Por el programa Por estar hoy Con nosotros Y ojalá Podemos tenerte En otro Quizá De todos modos Queda un bloque Más Cierto Cierto Pero ya Tiene el impulsado Bueno Era una estrategia Para hacerla De emoción Era una trampita Tiene el show Y luego regresa Así Cuando Otra Otra Así Otra 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 El último bloque Sorpresa Por eso A ver si Este último bloque Roy nos puede Cantar un pedacito De alguna canción No sé si de Queen O de alguna que quiera Que no sea Coca ni Molotov Está chido No pasa nada A toda la gente Que le gusta Coca y Molotov Muy respetable Es más bien Que las cantamos Tanto Y la piden tanto Pidan otras también También hay otra Música chida Pues ahorita Volvemos Ahorita volvemos Gracias Gracias. 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 Al balcón. Gracias por seguir con nosotros. El anterior bloque era una broma. Aquí estamos de nuevo. Cayeron todos. Y bueno, Roy, gracias por seguir con nosotros. Qué bueno que no te... Un gusto. Pues ya, ahora sí ya vamos terminando el programa. Bueno, ¿qué es lo mejor que te ha dejado estar dentro de la música? Pues hay varias cosas. Yo creo que, por ejemplo, mi papá es ingeniero y estudió, perdón, estudió música por su parte, pero nunca nos dejó estudiar música solamente porque nos decía lo mismo que te dicen todos los papás, ¿no? Es el tiempo de tienes que encontrar una carrera donde realmente te dé sustento. Para comer. Para comer, exacto. Pero siempre nos decía, pero aprendan música porque con la música no les va a faltar ni alimento, ni amigos. Y yo creo que es muy cierto, ¿no? A mí me ha dado mucha libertad para ser no solamente como, por ejemplo, en mi caso, profesor, ¿no? De comunicación. Si no siempre estar, tengo un grupo de amigos músicos muy, muy, muy como querido, que tenemos 20 años conociéndonos, que hemos trabajado en muchos lados. Somos como 40, 50 personas que nos vemos a lo mejor más en cierto tiempo, menos, pero siempre estamos como siempre están presentes, ¿no? Y, por ejemplo, cuando fui a Chicago al doctorado, empecé a cantar para una compañía de circo también, que hacía shows en una iglesia, súper locochones y súper padres. Y entonces también fácilmente me permite relacionarme con más gente. Y es cierto, mi papá usa mucho como la bohemia, ¿no? Era también, trabajaba en gobierno y cada que había fiestas, sacaba su guitarra y en cinco minutos ya era amigo de todo el mundo. Entonces, yo creo que la música te abre muchas puertas tanto de trabajo como así, de amistad y convivencia. Entonces, yo le debo muchísimo, muchísimo a la música. En muchas etapas de mi vida he ganado mucho más dinero de músico que de mi carrera, ¿no? O que de ser profesor. Aunque digo mi carrera porque en la música no estudié formalmente, no tengo una carrera como mis compañeros en Fermata o en la UDG. Pero simplemente el hecho de poder estar dentro del mundo de la música es, pues te abren muchas cosas, ¿no? Muchas experiencias padres y además amigos. Bueno, Roy, y algo para ya finalizar, porque nos queda poquito tiempo. ¿Qué mensaje le darías a alguien que quiere estudiar o que quiere vivir de la música? Yo creo que es como todo. Una, si estudias es muy bueno. O sea, si haces una carrera musical, si entras a una escuela es muy bueno. Pero no te esperes ni que la escuela te lo va a dar todo, ni que la escuela te va a llevar al camino a lo mejor donde tú puedes desarrollarte mejor. Entonces, yo lo que recomendaría es que a la par, búscate una banda. Empieza. Yo aprendí cantando en los escenarios. Cada semana me costaba menos trabajo y menos trabajo y me salían otras canciones. Y así ha sido mi aprendizaje, cantando todos los fines de semana. Entonces, sí está muy bien clavarse en el estudio, pero también está muy bien salir y enfrentarte con el mundo real y ver que a lo mejor no te gusta el rock, a lo mejor te gusta la banda, el norteño, y está ahí el mundo, ¿no? El reggaetón. Bien completo. Cala, prueba, inténtalo, haz tus demos, júntate con gente, haz cosas. Y en la medida en que vas haciendo, te vas dando cuenta si te gusta o no. Y van saliendo también oportunidades. Y en qué eres bueno también. A lo mejor eres muy bueno para el reggaetón. Y ese era tu camino, papá. Ale pues, mijo. Ale pues, mijo. Bueno, pues ya nos queda poquito tiempo, Isa. Ahora sí, nos vamos a despedir. En realidad no nos despedimos, nos vamos a dejar con una canción que Roy nos va a conceder de él y de su banda. Y pues, ojalá le disfruten. Y otra vez agradecerte, Roy, por estar hoy con nosotros. Y ojalá, ojalá estés otro día en el programa. Un gusto. Cuando quieran, estoy a su disposición. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, compañeros. Y gracias a nuestros radioescuchas y audioscuchas. Y como se diga ya, porque ya no sé cómo decirlo. Así que, pues, los vamos a dejar con esta canción de la banda de Roy Gómez. Y hasta luego. Esto fue Al Balcon. Bye. ¡Gracias! 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 Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presentó Al Balcón La vida universitaria sacada al balcón